Hola amigas y amigos, estoy súper contento. Mira lo que tengo. Y tú también te vas a beneficiar de esto, del curso de Supraconsciencia. ¡Guau! ¡Es una pasada! ¡Es alucinante! Viene con este libro, viene con, no sé si, trescientos y pico vídeos de la IN explicándote todo. Es una auténtica maravilla. O sea, una auténtica maravilla. Viene con su cuaderno de ejercicios, con su cuaderno de ejercicios y viene con algo fundamental en la vida. El planificación, el planificador de acción masiva, hacia tu divina obsesión. Y ya te digo que es mi divina obsesión. ¡Alucinante! Bien, ¿cómo vamos a celebrar esto? De una manera muy sencilla, ¿vale? Te lo digo. Primero, no sé si el ejercicio que te voy a enseñar viene aquí. Te voy a poner un ejercicio, un mantra que explica la IN. Te lo dejo en mi canal de Telegram, Tribu de David Estrella. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Si haces esto, ¿vale? Te dejo entrar en el crowdfunding. Dinero vas a tener. Seguro. Garantizado. No me creas a mí. Compruébalo. Frase acuñada de Lain García Calvo. Pero verdad verdadera de Yoigo. Entonces, bien. Te explico rápidamente cómo se hace el tapping chamánico. Repitiendo la frase que... Bueno, te la voy a poner luego escrita debajo del vídeo, ¿vale? Pero la tienes en el canal de Telegram. Bien. Importantísimo esto que te voy a decir. Cuando lo estés haciendo, o sea, es como si diriges la vista hacia acá es perfecto y lo que vas a hacer es imaginártelo, imaginártelo, dinero, dinero. Vas a repetírtelo, ¿vale? Si quieres poner una cifra, no sé, mil euros, dos mil. Si vas a invertir en el crowdfunding 500, pues pon mil o mil 500. Si vas a invertir mil, pon dos mil o dos mil 500. Lo tienes que hacer tres veces al día, tal y como te lo voy a decir. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la frase para que la puedas oír. Este es Lain, ¿eh? Este es Lain. Este es mi mentor. Mira, escúchala, ¿vale? Vamos a hacer esta afirmación. Una avalancha Una avalancha De dinero De dinero Fluye hacia mí Fluye hacia mí En manantiales de infinita abundancia En cantidades de... Una avalancha de dinero Fluye hacia mí En manantiales de infinita abundancia Creo que ha dicho esto Creo que ha dicho esto. Voy a escucharlo otra vez Torrente No Vamos a hacer esta afirmación Vamos a apuntarla Una avalancha Una avalancha De dinero De dinero Fluye hacia mí Fluye hacia mí En manantiales de infinita abundancia En manantiales de infinita abundancia Una avalancha de dinero Fluye hacia mí En manantiales de infinita abundancia Puedes cambiar algunas palabras Si te provocan todavía más emoción Avalancha Un torrente De Dinero Se precipita hacia mí Fluye Un torrente de dinero Se precipita hacia mí O una avalancha de dinero En manantiales de infinita abundancia Sabes lo que es una avalancha, ¿no? En manantiales de... Cuando la nieve cae en la montaña De... Una avalancha Bú, bú, bú Imagínate la fuerza Que vas a ir cayendo Pues esa fuerza Te estoy ayudando a crear el sentimiento Y la emoción ahora, ¿vale? Explicándotela Ahora Esa avalancha De lo que pasa con el dinero Gracias, gracias, gracias Mentor Eres... Este es el crack número uno mundial Y es mi mentor Pero además Que te lo garantizo que es así, ¿eh? O sea, es alucinante Bien Entonces Vamos a por ello, ¿vale? Vas a hacerlo con el tapín chamánico Esto ya es la hostia Con perdón Esto ya es lo más O sea Solo por repetir esa frase Imaginártelo es maravilloso Pero si encima lo haces con el tapín chamánico Ya es que va a ser La leche, ¿vale? Una avalancha De... Dinero Fluye hacia mí En manantiales De infinita Abundancia Una avalancha De dinero Fluye hacia mí En manantiales De infinita Abundancia Una avalancha De dinero Fluye hacia mí En manantiales De infinita abundancia Una avalancha Una avalancha De dinero Fluye hacia mí En manantiales De infinita abundancia Una avalancha De dinero Fluye hacia mí En manantiales De infinita abundancia Una avalancha Una avalancha De dinero Una avalancha De dinero Fluye hacia mí En manantiales De infinita De infinita abundancia Yo soy Yo soy Una avalancha De dinero Fluyendo hacia mí En manantiales De infinita abundancia Yo soy Una avalancha De dinero En manantiales De infinita abundancia Fluyendo hacia mí Yo soy Una Infinita Avalancha En manantiales De infinita abundancia Fluyendo hacia mí Y lo sientes En el corazón Como llega Todo eso Gracias 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 Cuando estés tú solo Lo tienes que hacer En secreto con Dios Yo te lo estoy enseñando ¿Vale? Cuando llegas a este punto Yo soy Tres veces Yo soy Una avalancha Yo soy Merecedor De una Infinita abundancia De dinero Que fluye Hacia mí En manantiales De infinita Yo soy Una Avalancha De dinero Que fluye Hacia mí En manantiales De infinita abundancia Por ejemplo Apúntatelo Pasa nada Porque Las primeras veces Lo leas Cuando ya lleves El ego Te dice que Eso es el que te está O sea Imagínate que si dijera Voy a tener todos los marrones Del mundo Porque soy un desgraciado Seguro que hay el ego No te va a poner ningún problema Ahora Cuando estamos hablando De abundancia Y demás Te los voy a poner Entonces ¿Qué vas a hacer? Importante Muy importante Ojo de gente La botella Y que bebo El mejor agua del mundo Si quieres El mejor agua del mundo 657-775-551 Preparas 4500 euros Para la K8 Solucionado En 4 días Te llevo Es un agua hidrogenada Microestructurada De alcalina Que Se va a vender También Enventoría del hogar Bien Y también se va a vender Enventoría del hogar Esta auténtica Maravilla A partir del día 15 de diciembre Esto es lo que está Haciendo Que mi madre A lo de este Mi madre debe este Agua tiene el agil Bueno pues esto es como El La guinda Que hace que todo lo demás Se active Pero bestial También Esto El ir Y estar en la mentoría Con la IN Hace Estoy en varias mentorías Con él Hace Que todo se active Gracias a eso Es que para que veas Ha llegado esto Porque yo veía A mi madre bien La veía bien La veía bien Aplicaba ejercicios Que él dice en sus vídeos De YouTube De supraconsciencia Lo que pasa es que aquí ya Es un entrenamiento En supraconsciencia O sea Vas a flipar ¿Por qué lo necesito? Porque necesito Agradecer ya Que La patente Ha sido vendida ¿De acuerdo? Por 900 millones de euros Por 900 millones de euros Por 900 millones de euros Al loro Al loro Que va a haber Grandes sorpresas Hace poco Tres años o cuatro Se vendió una Parecida Pero más pequeña Por 4.000 Que tampoco Tampoco Estoy pidiendo nada Vale Bien Lo que tienes que hacer es Apuntas Mi WhatsApp 607 775 551 607 775 551 Y me dices David Me apunto a el reto De supraconsciencia No Este reto no es que venga aquí Luego te podrás comprar Supraconsciencia también Aparte de invertir en el crowdfunding Te lo podrás hacer Y fliparás Conseguirás Muchísimas más cosas ¿Vale? Pero muchísimas más Pero Vamos a empezar Por conseguir para tener Bien Y yo Te ayudo Te doy Porque Si yo no te doy Yo no voy a recibir ¿Vale? Y yo Ahí me hace feliz dar Si me conoces bien Me hace feliz Muy feliz Yo es que disfruto mucho dando Entonces Apunta WhatsApp 607 775 551 Ok Tres veces al día mínimo ¿Vale? Para que te deje invertir En el crowdfunding Me tienes que mandar Un WhatsApp Por la mañana Sé honesto contigo mismo Y me dices Hecho Me dices lo que tú quieras Pero que está hecho O sea que te has hecho El tapping temporal Repitiendo esto ¿Cuánto tiene que durar David? Como si quieres repetir La frase tres veces Y la toda hostia Da igual Te va a salir Te digo que te va a salir O sea Te lo hago rápido Te lo hago en un minuto Voy a leerla Porque se me olvida Una Avalancha de dinero Fluye hacia mí En manantiales De infinita abundancia Una avalancha de dinero Viene hacia mí En manantiales de infinita abundancia Una avalancha de dinero Viene hacia mí En manantiales de infinita abundancia Una avalancha de finita abundancia Yo soy merecedor Una avalancha de finita abundancia Una avalancha de dinero Fluye hacia mí En manantiales de infinita abundancia Gracias 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 Whatsapp David Hecho Por la mañana Por la mañana Mediodía Por la noche Cuando tú quieras Cuando tú quieras Pero al día Tres Y no vale que Pum pum Tagas a las tres seguidas Si te haces tres seguidas Cojonudo Te las haces por la mañana Mediodía Y por la noche Pero Así puedes colapsar la onda Es mejor hacerlo Una vez por la mañana Otra vez a mediodía Otra vez por la noche Para no crear un potencial excesivo Entonces Creo que es mucho mejor Sabes Si quieres más Sabes que Si coges tu cartera ¿Vale? Y Y le metes A ver dónde está Porque Te voy a decir Me huele la cartera a canela Madre mía Y le metes Dinero Con canela dentro ¿Vale? Te digo cómo se hace Coges el billete Lo dejas plano Vale Lo mojas en agua Así Pones un platito Con un poco de agua Haces así Pilla canela La espolvoreas Pillas una flecha Esto es un ritual Haces una flecha Hacia ti ¿Ok? Le das las gracias Y lo vas enrollando Hacia ti Tal 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 Y lo metes en la cartera ¿Vale? Hostia Esto tiene Esto tiene canela Por todos los lados Por cierto La canela es buenísima Por las mañanas Al desayunar Y Aparte de eso Solo ve falta Que la cartera Sea roja Hola Espérate Espérate Joder Menos mal Que hostia Haciendo este vídeo Llega aquí La exención Famosa Y Tienes que llevar En la cartera Dinero ¿Vale? Y No te lo pierdas Aquí también llevo Canela En rama Rota Entonces Todo esto Y muchas más cosas Muchísimas más Espérate Que ahora tengo que guardar esto bien Que no vayan por aquí Aflorando Todo esto Y muchas más cosas Todos los Inversores Del crowdfunding A partir de Mediados de Diciembre Tercera semana Creo que voy a intentar Arrancar casi Que vayan Concibiendo Con las navidades Para ponerles Incómodos Y que Tengan Una Enorme Distracción Porque claro Empezar el día 7 de enero Es muy fácil Pero hay que empezar justo Cuando todo el mundo está ahí Que no puedo Porque no sé qué Vas a poder Vas a poder Yo soy así Ahí en el momento más tal Ahí Uy va perdón Estoy oído Perdón Perdón Vale Me mandas el whatsapp ¿Qué ocurre? Que dinero vas a tener seguro Y ganas Unas ganas locas De invertir en el crowdfunding Pues de poner 500 pavos Y de llevarte 150.000 eurazos Que va a ser más Ya te lo digo yo Que va a ser más Eso sería si lo vendía Por 300 millones de euros Va a ser más ¿Sabes por qué? Mira es muy fácil A lo mejor yo solo No lo conseguiría en 2023 Pero es que precisamente Por la mentoría Por toda la supraconsciencia Por todo lo que vamos a hacer O sea Aparte que la página web Va a ser una pasada El prototipo La base de datos O sea Por todo lo que vamos a hacer Entre los que estamos ahí ¿Vale? Se va a generar una energía Que va a ser Una cosa Brutal ¿Entiendes? Entonces Vamos a ampliar Nuestra mentalidad económica A... Imagínate Luego diré Una avalancha Una avalancha De dinero fluye Hacia mí Es que En manantiales De infinita abundancia Tengo que aprender esta frase Una avalancha de dinero Fluye hacia mí En manantiales De infinita abundancia Una avalancha de dinero Fluye hacia mí En manantiales De infinita abundancia Y te imaginas Llegando hacia ti Dinero O sea ¡Waah! Claro Todo pagado Que tiene Hacienda Bancos La casa Todo pagado O sea Quiero decir Que ese dinero que te llega La parte que te dijes De la hacienda Ya está pagada Que te imagines No Tu cabeza dirá Sí, ya, para luego Tienes que pagar impuestos Que no, que no Todo Quítatelo todo Todo es todo ¿Vale? ¿Qué quiero tener? Una casa preciosa Ahora Muy importante Ese dinero Luego Tienes que estarte Súper atento Súper atento A Las señales De la voz de tu alma Y Eh Coger Todas las serendipias Causualidades Tal Cuando que te digan Haz esto Yo no Tu cabeza Tu cabeza Tu alma ¿Vale? Haz esto ¡Fum! Porque te va a llegar Siempre 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 Que estés En el supermercado En la caja O sea Que alguien te esté dando un servicio Dile Muchísimas gracias Me has alegrado el día Busca Algo Sea chico Sea chica Joder Muchísimas gracias De verdad Que importante eres Si te da corte Di Sois Imagínate los cajeros Que importante sois los cajeros Y que Y tú lo haces De las que mejor Lo que sea Pero así Todo el día Así todo el día Vas a flipar Como sube Tu nivel de energía Por decirle a los demás Lo maravillosos que son Vas a alucinar Así con todos O sea Yo ya he mandado Tres Whatsapp A personas con las que he establecido Las gracias Tal y aún así Les he escrito Te da corte Yo tenía los Whatsapp Ayer me da un poco de corte La verdad Una era una chica Rubia guapísima Pero Era un tema administrativo Y los otros dos Eran dos Dos currantes Por Whatsapp Oye Alucinas La respuesta Guau Cuánto necesita la gente Que le digan Lo importante Que es Tú crees que eres importante Di Tú crees que eres importante Sabes que te digo Que eres muy importante Súper importante Telo clarísimo Si no te lo dicen Dítelo tú Nosotros te lo vamos a decir Nuestro grupo privado Te lo vamos a decir Claro que sí Vamos a crear Estamos ya Creando una energía Maravillosa Es que no solamente Un crowdfunding Es una mentalidad Es Lo que pasa es que Encima Tenemos la guinda Del pastel Bueno Perdón Perdón Perdóname De verdad Perdóname Es que esta mesa se me viene Y estoy Lleno de energía Muchas gracias Por cierto Puede entrar quien quiera Los haters también Me contactáis por whatsapp Y también Y si no conseguís Contactar conmigo Alguno Porque yo tengo Bloqueado De los haters Marcañeros Que he tenido En el pasado Pues contactáis A través De mi pareja O lo que sea ¿Vale? Si quieres Encuentras la manera Y si no he encontrado La excusa ¿Vale? Soy muy Lainiano Pero Cada uno Se apunta a la secta Que le da resultados Y a mí me valen Los resultados El blu 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 No me sirve para nada Muchas gracias Por cierto Coño Dale al like Suscríbete A mi canal Y compártelo Porque hay un montón De gente A la que puedes ayudar A que sí A que lo haces Gracias Yes Gracias 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 Gracias